Con la aprobación de la Reforma Tributaria 2022, ¿cuál es el panorama tributario que se espera para las entidades acogidas al régimen CESE en la Guajira Norte de Santander y Arauca? ¿Qué hacemos con el régimen CESE de la Guajira Norte de Santander y Arauca? De pronto la pregunta la hace el usuario porque no se mencionan de manera específica en el texto de Reforma Tributaria, pero si usted va al texto de las derogatorias, que yo cuando leo la Reforma Tributaria, toda la vida he empezado por las derogatorias, ¿usted por qué no empieza por el artículo 1? No, no, yo empiezo por las derogatorias, porque para mí es muy importante desde el punto de vista del análisis jurídico de la norma, pues de la armenéutica jurídica, el análisis, empezar por las derogatorias, porque esto te dice gran cosa de lo que pretende o del espíritu de la norma una reforma tributaria. Entonces, allí en las derogatorias te dice, se mantienen los beneficios que correspondan a derechos consolidados y entonces allí se incluye, por supuesto, a esta CESE. Entonces, se lo resumo de la siguiente manera, la reforma tributaria les mantiene a la CESE de la Guajira Norte de Santander y Arauca las tarifas del 0% durante los primeros 5 años, contados a partir de la constitución de cada sociedad y del 50% de la tarifa general para los siguientes 5 años, ¿esto por qué? Precisamente porque era una situación jurídica consolidada, dado que estas CESE fueron creadas previamente en virtud de un artículo que creo que fue el 268, cuando ahorita lo puse, no recuerdo si era el 268, de la ley 1955 del 2019. Esta ley 1955 fue una mini reforma tributaria que trajo el Plan Nacional de Desarrollo y cuyas normas, la gran mayoría en la 1955 fueron luego incorporadas en la ley 2010 de 2019, los que hemos venido estudiando estas reformas tributarias hace mucho, estas reformas tributarias hace muchos años. Entonces, la conclusión es que se mantienen para estas entidades que, entre otras cosas, recuerde que solo se podían constituir en los tres años siguientes, desde mayo 25 de 2019, es decir, que ese beneficio ya venció el 25 de mayo del 2022, no porque ya no se permiten nuevas sociedades en esas zonas, pero eso no tiene nada que ver con la reforma tributaria, eso ya estaba en la ley. Lo que cambia para la persona que hizo la pregunta es las o bueno, el texto lo que cambia es la situación de las CESE, o sea, de las de Buenaventura y Barranca Bermeja. Estas zonas especiales de Buenaventura y Barranca Bermeja tienen un cambio, pero es muy pequeño, y es que dice allí el texto de derogatoria, dice lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 2238, léase de Buenaventura y 2240 de 2022, léase de Barranca Bermeja. ¿Sí? Relacionado con el término para acogerse a ese régimen CESE, se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2024. Eso en términos sencillos, ¿qué significa? Significa que se les quitó, ¿sí? El término que tenían que iba hasta el 22 de julio del 2025, por, bueno, una iba hasta el 7 de julio del 2025, creo que era la 2240 de 2022, y la otra iba hasta el 25 de julio del 2025. De manera que la reforma tributaria lo que hace es quitarles más o menos siete meses para constituirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran tres años desde que se habían emitido estas normas, o sea, tres años contados desde el 2022. Entonces, el término para acogerse a la CESE de Buenaventura y Barranca Bermeja era hasta julio de 2025, el 7 y el 25 respectivamente, y el 22 de 2025. La reforma tributaria les quita seis meses de manera que sí habría que acelerar en algo el tema para las que se quieran acoger a esas zonas, a esa CESE. Entonces, recuerde además que estas entidades no están sujetas a la tasa mínima de tributación que trajo el nuevo artículo 240, número 6, que, como les reitero, es un tema que nos va a afectar a algunas entidades, especialmente las que tienen muchos beneficios tributarios, no necesariamente a las medianas y pequeñas, salvo que cometan errores en el cálculo del impuesto diferido. Por eso es que promociono el cálculo de impuesto diferido, el taller práctico de impuesto diferido que hace Actualícese y que hacemos también en otras entidades que yo hago, por ejemplo, también con Global Contable, pero que también lo he hecho con Actualícese, bueno, que supuestamente, bueno, cuando haya un tiempito seguramente también lo propondré hacerlo Actualícese, pero también recomiendo, por supuesto, el curso de Actualícese de Impuesto diferido para el cierre, que es un curso corto, pero que es muy útil. Entonces, es importante conocer estos temas a través de la tasa efectiva de tributación. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.